Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana y pago diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.